Muy buenos días, la paz del Señor sea contigo y con toda tu familia. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Estamos contentos, alegres con lo que el Señor Jesús está haciendo. Hace unas semanas atrás estuvimos en el país de Honduras, en la ciudad de Choloma, Honduras y San Pedro Sula. Aquello fue maravilloso lo que experimentamos y vivimos. Vimos cómo el Espíritu de Dios tocaba a la gente, sanaba a la gente, salvaba a la gente y liberaba a la gente. Fue algo maravilloso. Me pude ver la fe que tiene este pueblo de Honduras hacia Dios, hacia la palabra. Y fue maravilloso ver cómo el poder de Dios se liberaba y se desataba a favor de estas personas en el país de Honduras. La fe es uno de los elementos más importantes en el Evangelio. Es el segundo elemento, la fe. El primero es la palabra de Dios. Cuando tenemos fe en Dios, estamos anticipándonos a un milagro extraordinario. Dios es un Dios que opera en respuesta a nuestra fe. Y de eso quiero hablarle, comenzando otro día con Dios, un poquito sobre la fe. Y quiero hablarle, solo ten fe. Solo cree que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. En el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 6, dice, Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Óyame, porque sin fe, primero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, puedes orar 20 horas al día y si no tienes fe, tus oraciones no tendrán respuesta. No va a funcionar. Puedes ayunar 40 días y 40 noches y si no tienes fe, no va a funcionar. La fe es la que hace que las cosas de Dios se manifiesten a nuestro favor. Tiene que creer que le hay. Él dice, mire dos cosas importantes. Sin fe no le puede agradar. Y una vez que le cree, entonces es necesario que te acerque. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. No te puede acercar a Dios si no le cree. Ahora, una traducción más amplia dice de esta forma, Pero a Dios no le gusta que no confíen en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a lo que le buscan o a lo que buscan su amistad. Mira qué interesante. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe. Una amistad y una relación con Dios se va a desarrollar a partir de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. La fe te hace actuar, caminar y moverte en cosas que no se ven, que no se sienten, que no se oyen. Pero Dios te mueve a moverte a que lo haga por fe. Por ejemplo, cuando Dios le habla a Noé, Él le habla de cosas que aún ni se veían. Sin embargo, Noé confía en Dios y comienza a construir una casa flotante o una arca, como mejor le dicen. Una arca creyendo que cosas que no se veían estaban a punto de verse. Y Él involucró toda su vida en construir una arca basado a su fe en lo que Dios había dicho. Comenzó a movilizarse, a moverse, a actuar de acuerdo a como Él creía. La fe sin acción es muerta. Por eso es que dice la fe sin obra es muerta. Debe de tener acción, movilizarte en dirección a aquello que estás creyendo de Dios. Esa es la forma de poder envolverse en la fe, mostrarle a Dios que yo le creo. Si Dios me dice, te voy a dar un edificio, mi acción debe de ser comenzar a buscar edificio por fe. No esperar tener el dinero para buscar el edificio, porque Noé no esperó que lloviera para hacer el arca. Noé hizo el arca esperando que lloviera. ¿Lo entendió? Noé no esperó que lloviera para hacer el arca, sino que Noé hizo el arca esperando que iba a llover. La fe se anticipa. La fe es acción en lo que Dios dice. Tú no puedes decir creo en Dios y no accionar en lo que estás creyendo. Muchos de ustedes hoy en día no tienen lo que deben de tener, porque no tienen movimiento, porque no hablan por fe, no actúan por fe. Años atrás, cuando yo no tenía casa, el Señor me habló y me dijo, te daré una casa nueva y grande para tus hijos, en la que hoy vivimos. Yo recuerdo que cuando Dios me dijo eso, vivía reventado en un duple. Inmediatamente Dios habló a mi corazón, yo salí con el carrito que tenía y comencé a dar vuelta y a buscar casa. No tenía dinero, no tenía crédito, no tenía down payment, no tenía recursos, pero ya tenía una palabra y yo creí esa palabra. Así que yo me moví por fe y comencé a buscar casa. No esperé tener dinero para buscar casa. Busqué casa creyendo que iba a tener dinero. Así que yo te invito hoy en comenzando tu día con Dios, que tenga fe en Dios, porque Él obrará a tu favor si tú lo puedes creer. Entonces, para dejarle con esta palabra, en Hebreo 11, 7, en esta traducción lo dice así, hablando de Noé. Noé confió en Dios y por esto, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no se podían ver, cosas que no se podían ver, que no se veían, Él obedeció a pesar de que no tenía ninguna prueba de lluvia, Él obedeció a lo que Dios estaba diciendo. Eso es actuar, caminar por fe. Cuando tú obedeces a Dios por cosas que ni siquiera tienes la prueba de cómo demostrarlo, ¿qué va a suceder? Tú leí, tú ibas a la casa de Noé y le preguntabas, bueno, Dios te habló. Está bien, yo lo creo. Dame alguna prueba de que Dios te habló. No, no tengo ninguna. La fe. Pero dame una prueba de que va a caer agua, por lo menos que caiga una gota de agua. No, no pruebo, no tengo prueba. Lo que tengo es fe en que lo que Dios dijo se va a hacer. Muchas veces el enemigo va a querer que tú busques pruebas de lo que Dios te dice para tú creerle, y ahí es donde entra la duda que te va a desconectar del cumplimiento y de las promesas de Dios para tu vida. Tú no necesitas tener prueba de lo que Dios va a hacer para actuar en fe. Tú lo que necesitas es creer lo que Dios dijo y caminar por fe. Es muy interesante esto, y mañana vamos a seguir hablando un poquito sobre la fe. Lo importante que es creerle a Dios. Cómo muchos enfermos se murieron antes de tiempo porque no creyeron. Cómo muchos pastores dejaron de crecer porque perdieron la fe. Cómo mucha gente no recibe el bautismo del Espíritu Santo porque no lo cree. De hecho, el apóstol Pablo dice, cuando, bueno, en la Biblia dice, yo quiero saber si recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe. Es decir, que la fe es el elemento, el segundo más importante que me lleva no solo a ser sanado, no solo a prosperar en Dios, sino también a recibir su presencia. El Espíritu se recibe por fe. Entonces, Noé es un gran ejemplo de creerle a Dios sin tener prueba. De creerle a Dios, aunque no tengamos cómo comprobar de que Dios no habló. Porque él no tenía cómo comprobar de que Dios había hablado con él. Él no tenía cómo comprobar de que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Dios dijo, viene lluvia. Así que Noé no tenía cómo comprobarte a ti y a mí que va a llover. Él solo dijo, va a llover, porque así lo dijo Dios. Involucró su vida, su familia a construir un arca basado a lo que Dios dijo que va a pasar. Lo repito, y que quede en tu corazón. Noé no esperó que lloviera para hacer el arca. Noé hizo el arca y esperó que lloviera. Eso es fe. La gente quiere esperar que llueva para construir el arca. Eso no es fe. Eso es caminar por vista. Eso no es caminar por fe. Por fe es construir el arca y esperar que lloviera. Que lo que Dios dijo se cumpla. Dios te bendiga y la paz sea contigo y con toda tu familia. Bendición. Esto fue Comenzando tu día con Dios.